Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un burpee break down, o vamos a romper un burpee en pedacitos usando la metodología de tabla. Vamos a empezar haciendo primero solo la sentadilla, después vamos a hacer el kickback, o la patada atrás, junto con el tuck in, que es la patada hacia adentro. Entonces vamos a estar patada atrás, patada adentro. Después vamos a hacer air squats, o sentadillas con salto. Vamos a estar saltando hacia arriba y al final vamos a juntar los tres. Entonces voy a hacer sentadilla, kickback, tuck in y salto arriba. Para hacer una burpee en cuatro pasos. El tabata, me gusta mucho usar la metodología de tabata para mejorar técnicas, eso es genial. Si tienes algo que te está dando mucho trabajo, una sentadilla, una push, o en este caso de la burpee, cuando aprendemos a saltar la cuerda, de trabajar en intervalos de 20 segundos, es genial porque te permite concentrarte en un poquito de tiempo, concentrarte en la postura y en la ejecución del movimiento y realidad. Lo que importa más cuando estás entrenando, ¿qué es la ejecución del movimiento? No importa si es 10, 15 o 100, lo que importa es cómo las ejecutes. Más vale hacer una bien hecha que hacer 100, todas las trecas que al final te van a las tocar. Entonces vamos a empezar, tenemos nuestro tiempo listo, ya saben que son cuatro minutos, 10 segundos para empezar y empezamos con la sentadilla. Vamos a poner los pies al ancho de la cadera y vamos a bajar las manos al piso, quiero que quede toda tu palma en el suelo. Echa la cadera hacia atrás, las manos en frente de la rodilla y subes. Inhala, exhala arriba. Vamos a repetir los cuatro ejercicios dos veces para completar los cuatro minutos. Bien. Cinco segundos más, sigue bajando, inhala, exhala, inhala, exhala. Hasta el último segundo en cuenta. 10 segundos. Vamos a quedarnos abajo. Kick back, patea atrás y salta adentro. Solamente esto. ¿Listás? Atrás. Atrás, top in. Trae los rodillas nueve. Atrás, top in. Kick back, top in. De atrás y adelante. Mis manos están completamente plantadas en el piso. Así. Perfecto. Y aquí, después de que regresamos, vamos a saltar y aplaudirán bien. Entonces, sentadilla y aplaudirán bien. Bien. Ahí están. Van a subir un poco. No dejen de moverse. Si de repente se sienten las piernas muy cansadas, solamente se sientan, pero no pare. Quedan cinco segundos. Y el último, supongo que se encuentre. Bien. Vamos a hacer la burpee completa. 10 segundos y vas apresando tienes que ser entre cuatro y cinco, más o menos. ¿Listás? Abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Sentadilla, kick back, aquí, salta adentro. Dos, tres, otra vez. Sigue moviéndote a tu ritmo. No te pares. Una más. Tres, siete. Vamos a empezar. Sentadillas. Piesos en la frente. Un lado. Contra el tobón. Echa la cadera hacia atrás. Nada despacio. A tu pecho entre los brazos y la rodillas. Solicinalo. Salta. Una más. Muy bien. Un lado de nuevo. Aparecer kick back. Y todo tiene. Abajo. Abajo. Atrás. Y vienes. Atrás. Y vienes. Atrás. Manten los pies. Trae. La rodilla hacia adentro. Entre el pecho y la axila. Tres, la rodilla. Perfecto. Saltamos. El pecho hacia arriba. Solo intensidad. Muy bien. Abajo. Nada. Salta. 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 Muy bien. Sigue saltando. Dove el piso. Diez segundos. Vamos a la mitad. No te pares. Solo cinco segundos más. Cuatro. El último segundo. Esa es la cifra. Bien. Se siente mejor, ¿verdad? Ya sabemos a lo que vamos. Perfecto. La pulga completa. Abajo. Atrás. Adentro. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Salta. Salta. Diez segundos. Sigue moviéndote. Perfecto. Muy bien. Sigue practicando. El burpee break down. Para mejorar su técnica de burpee. Y también incrementar su resistencia. Nos vemos. La rupee. La rupee. La rupee. La rupee. Gracias.